La peleadora de la UFC, Ronda Ruzzi, realizó una sesión de fotos para la revista Sports Illustrated luciendo un body painting que simula un traje de baño. La editora de la publicación MJ Day compartió una imagen en su cuenta de Instagram a manera de adelanto de la serie fotográfica que saldrá en la edición de febrero. Esta no es la primera vez que Ruzzi aparece en la revista. El año pasado formó parte del especial de trajes de baño. En noviembre pasado, Ruzzi perdió el invicto y el cinturón de peso gallo al ser noqueada por Holly Holm. El Universal TV